Bueno, vamos a chequear que esté todo listo para arrancar el Coca-Cola in Concert, ¿sí? ¿Lucas listas? Ok. ¿Sonido listo? ¡Sí! Coca-Cola bien helada con todos los premios. ¿Listas? ¡Sí! Streaming para ver recitales en vivo. ¿Listo? ¡Sí! Las mejores bandas. ¿Listas? ¡Sí! ¿Estadio listo? ¿Estadio listo? ¡Sí! Entonces terminamos. ¿Qué terminamos? Eso dura todo el año. La música está llena de grandes momentos. Llegó Coca-Cola in Concert, otro gran momento de la música. Y vos podés ser parte y ganar millones de premios en música todo el año cargando los códigos bajo tapa en coca-colainconcert.com.ar